Antes de empezar, este video lo iba a subir cuando el anterior llegara a los 100 likes, pero ya que llegamos a los 300 subs, se los traigo como agradecimiento por llegar a esta meta. Anteriormente, Mike y los demás son invitados a un evento de youtubers, ahí conocen a varios youtubers famosos como IoloAventuras, FedeLobo, Wigirex, etc. En un momento, cuando Ella le iba a contar a Mike lo que siente por él, se escucha un disparo en el evento, luego se ve a una persona vestida de negro y una máscara, luego lanza una bomba de humo, lo que le da oportunidad de secuestrar a Ella. Mike al ver al secuestrador en la camioneta, sube a su coche junto a Iolo, Apliflex, y después arranca a toda la carrera, Ella dijo Mike con las lágrimas en la cara de la furia, no mueras por favor, ya voy para allá. Después pasamos a Ella despertando en la camioneta, sus manos y pies estaban amarrados y la boca tapada con cinta, ella muy asusta trata de gritar para pedir ayuda, pero no lo logra, sigue intentando gritar, dijo el enmascarado, luego le quita la cinta de la boca, ni se te ocurra gritar o morirás. ¿Quiénes son? ¿Por qué me llevan? Dijo Ella asustada, luego el enmascarado se saca la máscara, y era nada más que Trolly con una cortadura en la frente, tú otra vez, dijo Ella, cállate niña, dijo Trolly con el cuchillo en el estómago de Ella, quien es el que conduce la camioneta, después el chofer se quita la máscara, era Dallas con un parche en el ojo, Dallas review. Sí, dijo Trolly, a él también le borraron el canal por culpa de las ratas de Mike y tuyas, ahora que ellos nos quitaron lo que amábamos, ahora te mataremos ya que eres la novia de Mike y lo más preciado de él, dijo Trolly con cara de psicópata, eres un maldito, dijo Ella muy asustada, jajajaja cierto, dijo Trolly, soy el mismo Demo, pero antes que Trolly termine de hablar, se siente un choque en la furgoneta, Trolly vio por la ventana y vio a Mike y los demás en el coche tratando de parar la furgoneta, es ese gilipollas de Trolly no, dijo Happy, y esta con Dallas mierda, dijo Yolo, Mike al ver a Trolly con el cuchillo encima de Ella, le da un ataque de ira y le grita a Trolly, maldito seas deja a Ella ir, si le haces algo te mataré maldito psicópata, Mike, grito Ella asustada, ayúdame por favor. Luego Trolly le hace una cortadura en la pierna, Mike al ver el acto, arranca con toda la camioneta, Dallas aléjate de ese auto, le grito Trolly, Dallas dobla a la izquierda para librarse, pero Mike con toda la furia da una vuelta brusca a la izquierda, mierda, dijo Trolly, aún sigue detrás de nosotros, arranca más rápido, dijo Trolly. Mientras Mike andaba a toda la carrera, Happy encuentra una pistola en el maletero, Mike abre la ventana, tengo un arma, trataré de apachar los neumáticos, Mike abre las ventanas y Happy se asoma para apuntar así a los neumáticos, da un tiro, pero falla, Mike no te muevas tanto, no puedo darle bien, Mike al escuchar, va así al lado de la furgoneta, Happy le apunta hacia un neumático, y logra apachar uno, lo logre, gritó Happy, mierda, dijo Trolly. De ahí saca una pistola y saca la cabeza para hacerle lo mismo al coche de Mike, pero no lo logra, Dallas, deja de moverte, Dallas vio hacia adelante y vio a una muralla llena de carros de policías, mierda hay policías, Trolly saca un pañuelo con alcohol y se lo pone a ella en la cara, mandándola a mimir, luego le dice a Dallas que se detenga, Dallas frena con todas sus fuerzas, pero termina chocando con una pared al doblar a la derecha, Mike detiene el coche y los cuatro salen para ver si ella se encuentra bien, pero de repente, Trolly saca una bomba de humo y la lanza hacia Mike y los policías, dándoles oportunidad de escapar, Ella, grito Mike, ya voy por ti, tío no dijo Flex, te mataran, suéltame idiota, dijo Mike, señor mantenga la calma, dijo un policía, no sabemos a donde pudieron ir, luego Iolo logra ver a los dos y a Ella corriendo hacia un edificio abandonado, ahí están, grito Iolo, Mike al verlos, le quita la pistola a Happy y sale corriendo detrás de ellos, Mike vuelve, grito Happy, luego va detrás de Mike, Iolo y Flex también van y unos policías le entran unas armas, Mike al entrar al edificio, no grito Mike, donde estás, no grites o te mueres, dijo Trolly apuntándole la pistola a Ella en la cabeza, Mike logra escuchar a Trolly, provenía del último piso del edificio, aquí y los demás los siguen, esperen, dijo Mike, no sé si uno de los dos están escondidos para dispararnos, por lo que los cuatro van en silencio subiendo cada piso, cuando llegar al penúltimo piso, Dallas aparece detrás de los cuatro con un cuchillo, salta encima de Flex, pero el mismo se lo quita encima y le clava el cuchillo en el brazo, Lueok mi le apunta y lo mata de un disparo en la cabeza, estuvo cerca, dijo Iolo, pero sin que se dieran cuenta, Dallas al lanzarse encima de Flex, le hizo una raja en la nuca, pero no es tan grave, Flex está sangrando, dijo aquí, estoy bien, dijo Flex, Lueok se saca una venta que le dieron los policías, y se lo puse en la nuca, bien, dijo Mike, solo queda Trolly, disparo, mierda, mataron a Dallas, hijos de puta, dijo Trolly, luego Mike y los tres llega al último piso y buscan a Ella en cada habitación, de tanto buscar, logran darot en el cuarto donde se encuentra Torly y Ella, Ella está bien, dijo Mike con la cara llena de lágrimas de la furia, quietecito, dijo Trolly, apuntándole a Ella en la cabeza, das un paso y ella muere, entendiste, serás, dijo Happy, Happy no, dijo Mike y Flex, ¿por qué haces esto chamo? dijo Yolo, cállate capitán de mierda, dijo Trolly, ¿por qué no regresas con tus Yolotrolls y les dices que se tiren, achate? dijo Yolo, Trolly, ¿por qué? dijo Mike, ustedes me quitaron mi fama, mi canal, mis subs y mis amigos, sus ratas me arruinaron toda la vida con sus insultos, todo, ahora es mi momento de vengarme, tío, en serio, por un estúpido canal, le grito Mike, y estás comportando como un niño rata desquiciado, deja a Ella, das un paso más, ella morirá, Mike nota como Ella llora del miedo, pero lo que no notaba, es que Ella tenía una pierna suelta, después Ella le da una patada a Trolly, haciendo que se caiga, luego Yolo se tira encima de Trolly para evitar que haga algo, luego Mike desata a Ella, ella lo abraza fuertemente, está bien Ella, ya estoy aquí, dijo Mike, de repente, Trolly golpea a Yolo con un piedra, lo que logra levantarse, coge el arma y le dispara a Mike, pero falla, Flex, a ti, saque a Ella de aquí, dijo Mike, no te dejaré aquí, dijo Ella en aligrimas, estaré bien, dijo Mike, confía en mi, luego Ella se va con Flex y a ti, mientras que se queda con Yolo peleando con Trollino, pero Yolo no se levantaba, Trolly lo había noqueado, eso es todo, dijo Trolly con la pistola, callate, dijo Mike, luego le dispara a Trolly, pero falla, y para su mala suerte balas, jajaja que malo, se río Trolly, después se tira encima de Mike y le apunta con la pistola, dile adiós a este mundo perro, dijo Trolly con cara de loco, pero Yolo se levanta y coge el arma, que le queda una sola bala suelta, la insterta en la pistola y le da a Trollino en el brazo, haciendo que Trolly suelte el arma, Mike se levantaba y coge el arma y le apunta, tú eres el que se irá de este mundo, dijo Mike, de repente Trolly se levanta y empuja a Mike hacia la ventana, ante su que hiciera algo, Yolo le dispara en el otro brazo, haciendo que él se vaya hacia adelante y caiga del edificio, después choca con el piso, muriendo, Ella gritó del miedo al ver el cadáver, luego ve arriba y ve a Mike y Yolo, quienes siguen vivos, ella empieza a llorar del susto por todo lo que pasó, después de que Mike y Yolo bajan, Ella corre hacia Mike y lo abraza, y de repente le dan me gustas mucho Mike, ¿quieres ser mi novio? Mike muy rojo y con la cara con sangre, dice, claro que si Yela, tú también me gustas, de pues se dan otro beso, mientras todos los ven con felicidad, al saber que todo ha terminado. Paso tres meses y se ve un prado, en el mismo, se ve una boda, y los novios eran Mike y Yela, ellos se iban a casar, Nomi era el cura de la boda y los demás estaban sentados al ver el hermoso momento del beso, Mike crack, dijo Nomi, ¿aceptas a Ella como tu hermosa esposa, la cuidarás en las buenas y malas? Acepto dijo Mike nervioso y Yela, acepto, sí, acepto, dijo Ella impaciente, bueno, dijo Nomi, puedes besar a la novia, y pasa lo más lindo de esta historia, Ella y Mike se dan su segundo beso, todos les aplauden y les tiran flores a los recién casados. Bueno gente, ahí queda el fanfic de Mike crack, no sé que subiré en los siguientes días, díganme en los comentarios que quieren que suba, también suscríbanse activando la campana, dejen su like y comentario, bueno adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!